Estos son los 17 patios de abiertos en Barcelona durante la Navidad. Barcelona es una de las grandes ciudades europeas con menos espacio verde por habitante. Eso también implica que los niños de la capital catalana tienen menos lugares en los que jugar sin el agobio del tráfico o la robustez de un urbanismo no siempre amable, y permisivo, con el juego infantil. Así las cosas, el ayuntamiento, como ya se hacía en años anteriores, ha decidido abrir patios de escuela durante la Navidad para que los chavales puedan tengan un lugar en el que distraerse. Son 17. Estarán abiertos hasta el 8 de enero entre las 11 y las 14 horas y en 14 de los patios se realizarán actividades de circo de invierno entre las 12 y las 13. 30 horas, según concreta el consistorio en un comunicado. El programa Patios Abiertos es una iniciativa impulsada por el ayuntamiento en colaboración con el Consorcio de Educación de Barcelona, los distritos y distintas entidades educativas y sociales de la ciudad. Todos los patios dispondrán de monitores que además de encargarse del cuidado de la instalación, procurarán establecer dinámicas de relación entre los niños y los adolescentes. El circo de invierno invitará a los asistentes a explorar la técnica de los malabares, con pelotas, anillas o bolos, el diávolo y el plato chino y también permitirá realizar los primeros pinitos en el equilibrio sobre un cable. Los patios abiertos son los siguientes. Escuela Cervantes, Sant Pere Mesvaix. 31. Escuela Ferran Sunyer, Vila Domat, 2 a 8. Escuela Mallorca, Londres, 64. Instituto Escuela Lluis Vives, Canalejas, 107. Escuela Poblesec, Paseo de la Exposición. 1. Escuela Durán y Ves, Vallespier, 198. Instituto Menéndez Pelayo, Vía Augusta. 140. Escuela La Sedetea, Industria, 67. Escuela El Carmel, John Regos, 154. Escuela Font den Fargas, Paseo de la Font den Fargas, 65. Instituto Escuela Antaviana, Novo Barris. 12. Escuela Pompeo Fabra, Olesa, 19. Escuela Concepción Arenal, Cristóbal de Mora. 240. Escuela Canfabra, Santa Adria, 20. Escuela Varo de Viver, Tucumán, 1. Instituto Escuela El Tilder, Moyerusa, 1. Escuela Farigola del Clot, Hernán Cortés. 6. Los cuatro últimos centros educativos son los que no ofrecen el espectáculo de circo de invierno. Además de abrir patios de escuelas públicas, el Consistoria ha programado actividades lúdicas vinculadas con el juego en distintos puntos de la ciudad. Son los siguientes, Ciutats Bella, Carretada de Contes, 27 de diciembre de 16. 30 a 17, 30 horas en los jardines de Rubio y Uch. El Tío de Nadal, 28 de diciembre de 16. 30 a 18, 30 horas, en los jardines de Sant Pau. Juegos de Madera Peixos, con distintos pases y ubicaciones. 29 de diciembre de 16. 30 a 18, 30 horas, en la Plaza de Folchí Torres, y de 10, 30 a 12, 30 horas en la Plaza Poeta Bosca. También el 27 de diciembre de 10, 30 a 12, 30 horas en la Plaza de la Mercé, y el 28. Con el mismo horario, en el Pau de la Figuera. Gracia, la fila del hockey y la creatividad de la Vila de Gracia. En la Plaza del Sol, del 29 al 31 de diciembre. Sant André, actividades a cargo de Tricirc. Un triciclo con elementos de circo, música, swing y una payasa al volante. Circo itinerante de pequeño formato y para todas las edades. Podrá verse el 28 de diciembre. De 17 a 19 horas, en la Calle Grande Sant Andréou, el 30 de diciembre, de 11. 30 a 13, 30 horas en Fabra y Pucci, 11 de septiembre y el 4 de enero, con el mismo horario, en la Plaza de la Trinidad Xbella.